Por todas las mujeres Por todos los amores que viví Que hace tanto perdí Y que fueron tan buenos Por todos esos años que dejé Invertidos aquí o allá donde quisieron Abrazarme sintiendo mi calor Mis deseos, mis miedos, mi temor Donde abriéndole un hueco al corazón Me dieron a entender que también me quisieron A todas las mujeres que yo amé Quiero cantarles hoy por todos los recuerdos Por esos ratos juntos de placer Compartiendo lo que naciera bien sincero Sin amargarse por lo que no fue A todas las mujeres que yo amé Y que un día me quisieron A todas las mujeres que yo amé Donde quiera que esté Que las lleve un buen viento Que no sufran por nada que el amor Les sonría y que Dios Les acompañe quiero Por todas esas cosas y otras más Que me dieron que di Cada una a su tiempo Muchas gracias por todo su calor Por sus besos las noches en que yo Me sintiera en sus brazos tan feliz De vivir el amor que ofrecí Y me ofrecieron A todas las mujeres que yo amé Quiero cantarles hoy por todos los recuerdos Por esos ratos juntos de placer Compartiendo lo que naciera bien sincero Sin amargarse por lo que no fue A todas las mujeres que yo amé Y que un día me quisieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!